ok ok vídeo número 200 del curso de flet seguimos aprendiendo el siguiente componente a tratar es el window drag area vamos a dar clic ahí encima para avanzar de qué se trata esto a ver dice que es un control para arrastrar y mover maximizar y restaurar la ventana de una aplicación cuando hemos escondido la barra de título a través de la propiedad windows title bar hay en podemos agregar este control para mover la posición de la ventana no existe la barra de título se refiere a estas barras entonces para mover la ventana existe este componente es lo que entiendo ventana de aplicación sin título sin barra de título que se puede mover ya entonces este es un ejemplo supremamente corto cerrar el primero esto control k control w control chip e y abrimos el explorador de archivos que integra el editor visual studio code escribamos aquí windows drag area ahí creamos un archivo un archivo in it punto pg y dentro y ahí demo 01 windows drag area ventana punto pg ok entonces importamos flet con el alias flt desde flet importamos todo esta sería la función listo la función main el punto de entrada a esa ventana bueno le podríamos colocar un título pero pues si no hay barra de título esto no va a aparecer ok entonces por ahora no escribiré estas dos propiedades voy a dejarla normal y estas dos propiedades vale entonces aquí sencillamente dimos page punto at agregamos una fila y aquí estarían los componentes por ahora agregaré un text que diga drag nada más nada más ejecutamos esta aplicación entonces entonces utility window drag area demo 01 hay un error aquí es app target igual a me ahora debe aparecer la aplicación ahí aparece el texto y tiene barra de título bien podemos cerrarla inclusive dejarla en ejecución a ver qué pasó ya ahí aparece entonces a continuación agregamos decimos aquí page punto window title bar bar jayden le asignamos true que pasa cuando se ejecuta la aplicación aparece solamente el texto drag me y ya no hay barra ya no hay barra listo la siguiente operación dice que los botones deben estar ocultos los botones deben estar ocultos aquí lo gracioso es que no se ven window o será dependiente del sistema operativo también asignamos true ahí vuelve a ejecutarse la aplicación ahora sí vamos agregaremos el componente window drag area quitar este texto digamos aquí window drag area listo y agregamos un container que tenga un objeto text puede ser a ver esto mismo drag this area to move más máxima y al resto la aplicación windows qué pasó como una cadena de caracteres y el color de fondo bueno vienen estas otras propiedades el color de fondo que sea amber el padding esto es para aquí agregamos la propiedad vg color que sea color punto amber pero amber 300 y el padding que sea de 10 unidades al container le decimos que ocupe el espacio disponible cierto y después de agregar ese contenido no ese es el drag area después de agregar el drag area agregamos un icon button que tenga aquí icon punto close 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 cuando se dé clic ahí encima entonces que la ventana se cierre es lo que comprendo si efectivamente se está invocando window close del objeto page entonces aquí nos aparece un error dice que el objeto text no tiene un argumento nombrado que se llama padre entonces he hecho mal ese esas propiedades vendrían aquí terminaríamos con el objeto a ver si ya entonces ahí ya podemos arrastrar la ventana no la podemos arrastrar desde esta región pero si desde aquí podemos hacer esto es el área sobre el que podemos aplicar esas operaciones relevantes en la ventana y con esto se cierra la aplicación es un icono básicamente que se agregó y que tiene asociada esa operación entonces podemos hacer un cómic un cómic que diga aquí uso de windows drag drag area para manipular una ventana listo la única propiedad es content de windows drag area el content que indicamos aquí es un container en el siguiente vídeo hablaremos de flat app es ya el último componente de estudio esto continuaremos en el siguiente vídeo